Zulianas de buena voluntad, le estamos proponiendo, le estamos llevando, le estamos planteando una propuesta. Nosotros creemos que en el Zulia el gobernador tiene que asumir el liderazgo del Estado a todo riesgo. Que el gobernador del Zulia tiene que asumir que es él, con el apoyo del comandante presidente, con el apoyo y la fuerza que le da la elección popular, asumir la dirección de la lucha por la seguridad y por la vida de los ciudadanos. Aquí nosotros no podemos seguir entrampados, porque es que el Zulia está entrampado de verdad. No podemos seguir entrampados con el miedo a las bandas delictuales. Que no pases por ahí, porque están cuatro con pistola y cocosete dispuesto a volarte la cabeza. Que no pases por allá, porque te marcan la casa para que paguen la vacuna. Que no pases por más allá, porque te secuestran. Que no salgas en la noche, porque no valen nada la vida en el Zulia. Aquí la policía, el gobernador dice que él quiere ayudar. Miren, pero ¿quién dijo que el gobernador es para ayudar? El gobernador es para gobernar, es para dirigir, es para asumir los riesgos que conlleva el gobernar.